La verdad que es una alegría ver tanta gente reunida por un tema tan importante como la seguridad. Queremos agradecer primero a la gente del Consejo Interdistrital de Seguridad y de Foros de Seguridad que ha decidido venir a Yacucho a plantear esta jornada. La jornada inicialmente se pensó como lo va a ser, que es una jornada sobre adicciones, pero nos han permitido tomarnos un espacio al inicio para hablar de lo que es un foro de seguridad. Le damos agradecer a los visitantes que están viviendo desde Plata, Las Flores, Llamar, Rauch, Elito Juárez, Desarrollos, la verdad que es muy importante tener gente de otros lugares. A Graciela por la organización y por el contacto y por el vínculo con estos foros de la zona que permiten que ellos estén acá. Y a los representantes de las instituciones que nos están acompañando también creo que es importante el involucramiento en este tema, en este tema de seguridad. La ley de seguridad provincial, la ley 12.154, plantea que cada municipalidad tiene que funcionar, entre otras cosas, plantea que cada municipalidad tiene que funcionar un foro de seguridad vecinal, cuando hay más de una comisaría en el distrito municipal, como en el caso de nuestro, donde tenemos una sola comisaría. Un foro municipal de seguridad como un espacio de participación comunitaria. Digamos, la responsabilidad y la seguridad es del Estado. El que tiene que garantizar la seguridad es el Estado, nacional, provincial, municipal. Y el foro de seguridad se plantea como un espacio de participación comunitaria. Quiero resaltar esto porque no significa que quienes participan del foro asumen un rol de policía o de detectives o ningún involucramiento de derecho con el tema directo, con el tema de seguridad, sino que esa es una responsabilidad. Sí nos parece que es importante como espacio de control, como espacio de revisión de las políticas públicas referidas a seguridad que se implementan desde el Ejecutivo, y como espacio de generación de propuestas o de generación de ideas. En ese sentido es que venimos trabajando, muchos de los que están acá hemos venido teniendo reuniones por distintos temas con las instituciones, entre los temas que planteamos tiene que ver con el foro de seguridad y con la necesidad de generar la renovación del foro de seguridad en Ayacucho, que ha cumplido su mandato y hay que volver a convocarlo y volver a conformarlo. Con este sentido, con el sentido de que sea un espacio donde desde el departamento ejecutivo podamos enviar las propuestas que tengamos en materia de seguridad para que ahí se revisen, se miren, se mejoren, se modifiquen, se realicen observaciones. Mirá, esta gente no conviene, se puede hacer de esta manera. Y también para que sea un espacio de control, que de ahí podamos, los que tenemos responsabilidades políticas, ir a dar explicaciones sobre determinados temas. La policía también está dispuesta y está abierta a participar y a colaborar cuando es el delante. Entonces nos parece importante contar con ese espacio. Entendemos que es un elemento, como dice la ley, que es un elemento más en el sistema de seguridad pública provincial y municipal en el caso. Así que vamos a tener en la primera parte de la jornada, antes de entrar en el tema original y en el tema de las adicciones, le vamos a pedir a los representantes previo, bueno, ahora voy a pasar a Martín que va a dar su palabra también de venir y va a marcar un poquito cómo va a ser el desarrollo de la jornada, pero previo a meternos en el tema de adicciones, le vamos a pedir a cada uno de los representantes a los foros de los distintos lugares que nos están visitando, que brevemente nos cuenten cómo funcionan en cada uno de estos lugares. Cada cuánto se reúnen, cómo está constituida la mesa directiva, qué funcionan asumidos, porque nos parece, tenemos una idea del Departamento Ejecutivo de los próximos 15, 20 días estar convocando para la conformación del foro local. Entonces nos parece importante tener esta posibilidad de tener representantes de otros foros para que nos cuenten cómo funciona y que cada uno de ustedes se lleve eso, para que vean cómo funciona el otro lado, que va a ser un elemento importante para cuando conformamos el foro local. Así que simplemente eso, dar la bienvenida, agradecerle a los visitantes y pedirles que tengan una buena, desearlos que tengan una buena jornada en Ayacucho y que sea útil para todos. Y a las instituciones locales, muchas gracias por el compromiso y que sigamos trabajando juntos por este tema que nos toca todo, el tema de seguridad. Y cada cosita, por más chico o más grande que vayamos haciendo, es una cosita más que hacemos para mejorar este tema que está entre los primeros, creo, de la agenda pública. Así que muchas gracias, le paso la palabra a Martín y seguiremos en esa línea que mencionaba. Luego de que cada foro haga la presentación respecto a cómo funciona en cada lugar, vamos a hacer un corte, un breve, antes de entrar en la cuestión de audición, así que en un rato se tenemos que hacer un programa. Gracias. 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 Gracias.